Al cielo una mirada larga, buscando un poco de vida Mis estrellas no responden para llevarme hacia tu risa Olas se escoban de mis ojos, a una lección de tu recuerdo Me deja el rombro de tu rostro, te canto en el silencio Te busco perdida entre su oyeo, el ruido de la gente Envuelve en un pelo, te busco volando en el cielo El viento me ha quedado como un pañuelo viejo Y no hago más que repuscar paisajes por los hijos En lugares tan extraños, te lo puedo dar contigo En cualquier huella te persigo En una sombra te dibujo Huellas y soltas que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdida entre su oyeo El ruido de la gente me envuelve en un pelo Te busco volando en un pelo, te busco volando en el cielo El viento me ha quedado como un pañuelo viejo Y no hago más que repuscar paisajes por los hijos Que en lugares tan extraños, te lo puedo dar contigo Y te busco Te busco Si era tu Te busco Gracias por ver el video.